... Soy Juan Romero, miembro de Ecologistas en Acción... ...y representante de esta organización... ...en el Consejo de Participación de Doñana... ...llevo bastantes años... ...y muy implicado en toda la problemática... ...y sobre todo intentando de minimizar, reducir... ...o evitar las amenazas que ha sufrido Doñana... ...Doñana en primer lugar, pues ha sufrido la gran amenaza... ...que es el tema de la sobreexplotación de los acuíferos... ...las transformaciones espontáneas... ...que se han llevado a cabo en el entorno... ...para llevar a cabo los cultivos rojos... ...también ha habido problemas, muchísimos problemas... ...con la biodiversidad, atropellos del lince ibérico... ...recordar que hace 20 años apenas quedaban... ...unos 90 ejemplares... ...afortunadamente la especie se ha recuperado... ...estamos trabajando en evitar los atropellos... ...en permeabilizar las carreteras... ...y por supuesto el reto que tenemos ahora mismo... ...es devolverle a Doñana el agua... ...Doñana era en humedal... ...ahora es un secarrán... ...las aguas subterráneas están sobreexplotadas... ...tienen contaminación por nitrato... ...tienen problemas con los plaguicidas... ...y la apuesta es de intentar... ...reconvertir el sector a la agroecología... ...es decir, prescindir de los químicos... ...y sobre todo apostar por lo que es la economía familiar... ...la economía familiar y las cooperativas... ...porque entendemos... ...que si se está hablando de unos 1.400 millones... ...de euros que mueve... ...la venta en directo, en bruto... ...de todos estos frutos rojos... ...eso tiene que repercutir en las familias... ...en la comarca y en los pueblos... ...sobre todo en el bienestar... ...pero por supuesto sin olvidar... ...que el reto pasa por... ...hacer compatible... ...la preservación, conservación de Doñana... ...con las actividades económicas... ...si hay un desequilibrio... ...y la biodiversidad se ve perjudicada... ...pues hay que reducir drásticamente... ...todo lo que son los aprovechamientos... ...o reconducirlo... ...pero hay que evitar los... ...sobre todo los impactos... ...recordar que Doñana tiene... ...todos los reconocimientos que existen a nivel mundial... ...el Patrimonio de la Humanidad... ...Parque Nacional... ...espacio protegido por Europa... ...es decir, tiene todo absolutamente... ...todos los reconocimientos... ...y esto quiere decir que tiene un interés... ...público superior... ...en su conservación... ...el resto está supeditado... ...a la conservación y preservación de Doñana... ...así que hay que hacer compatible... ...y hay que hacer... ...implantar en la comarca... ...un auténtico modelo de desarrollo sostenible... ...nosotros somos una organización... ...estatal, confederal, ecologistas en acción... ...todas las provincias, todas las comunidades... ...tenemos esta organización... ...y en Huelva, hermanos maristas número 3... ...es la referencia directa donde tenemos la sede... ...tenemos grupos en Ayamonte... ...tenemos grupos en Monares... ...y hay un grupo en la sierra... ...y en Facebook, ecologistas en acción Huelva. ... emotional. ... ... ... Gracias por ver el video.